Bien, ya estamos nuevamente al aire después de la tandita de la hora 14. Bueno, les comento, estamos con una vecina acá, vamos a estar charlando con ella, de todo un poco, ¿no? Una vecina muy laburadora, usted la conoce, seguramente la ha visto en más de una oportunidad, ¿no? Trabajando ahí con la pala, la carretilla, paliando ripio, arena, descargando un camión con cemento, de todo le hace, ¿no? Estamos con Doña Zulma Molínigo, la señora de Donaldo Millanahuel. Vamos a estar charlando con ella, así que sobre la realidad de Río Turbio, cómo ve todo, cómo ve nuestro pueblo, ella, ¿no? Las necesidades que tenemos y todo eso, así que escuche a la vecina, así que Doña Zulma, gracias por haber venido a charlar con nosotros y más que con nosotros, con la audiencia, ¿no? Buenas tardes para todos y sí, por ahí es bueno juntarse un poquito a conversar, porque yo siempre digo, siempre nos remarcan, nos recalcan, nos hacen escuchar, que uno a veces se pierde de la memoria. Claro. Pero la memoria de uno por ahí está activo todavía, los que se pierden es del otro lado. Sí, sí. Llego con el bote y se olvidan. Claro, sí, sí, así pasa. Así pasa, así que bueno, está bueno volver a poner algo en el tintero. Sí, sí. Ven cuando hace bien. Ajá. Hacela acordar. ¿Usted cómo ve el pueblo hoy? Usted me contaba hace ratito, fuera del micrófono, usted vino acá jovencita, ¿no? Hace ya varios años que vino acá, ¿no? ¿Cómo vio el río Turbio cuando usted llegó y cómo lo ve ahora después de tantos años, ¿no? De estar acá. ¿Cómo lo ve el río Turbio de hoy? Y la verdad, como dice el dicho, yo llegué caída del cielo, porque vine con 19 años, sin conocer, llegué. Y de la época que yo llegué me gustaba mucho porque, por ejemplo, el escuadrón. El escuadrón sacaba todo su personal los fines de semana, arreglar todo, todo lo que corresponde al, no sé cómo llamar a su espacio de gendarmería. Todo arreglaban, pintaban todo eso, cerco, cortaban el pasto. Eso es lo que siempre recuerdo y eso es lo que hoy en día, lo mismo que el pueblo, se habla y se habla de turismo. Y de los 42 años que llevo acá, no he visto uno solo de los políticos que se llenaron la boca hablando de eso hayan hecho algo. La verdad que eso es lo que me molesta y me molesta mucho porque uno se cansa, se cansa de escuchar promesas que después se olvidan. Entonces, bueno, son las cosas que más recuerdo cuando era totalmente diferente en el trato, en juntarse, en todos esos encuentros. Pero hoy en día no hay nada, o sea que en 42 años vamos cada vez peor, lamentablemente. A mí me gusta tener mi frente limpio, por ejemplo, lindo. Me cansé de plantar las plantas, por ejemplo, en la avenida, por los perros. No llegué a tener suerte con las plantas. Claro. Pero digo yo que cuesta, así como hacen campaña, juntar a la gente. Creo que todos los vecinos vamos a estar de acuerdo cuando realmente venga uno solo que hizo campaña y diga, bueno, salgamos tal día a plantar árboles, a plantar rosas, a plantar algo. Cosa que toda la avenida quede lindo, pero no tenemos nada. Tienen que tomar el ejemplo de lo que hizo el doctor Shazman, ¿no? Cuando la Diagonal, esa, la calle, la doctor Marcón, todo eso lo forestó el doctor Shazman con gente que le ayudó, ¿no? Claro, pero yo siempre digo, ¿por qué la neurona se termina? Claro. Porque se le bota, confiado, y terminan en la nada. Claro. A la hora de cobrar los impuestos, por ejemplo, te ponen, te hacen un descuento de tal fecha. Bueno, uno va y paga el contado. Y hoy en día me pongo a pensar, no sé si me conviene seguir pagando al contado todo el año. Claro. Porque si yo salgo a caminar, si yo salgo en auto, si yo salgo con una carretilla, me encuentro con esos pozos. Claro. Decir que no soy de usar zapato con taco. Claro. Porque lo dejo a la segunda pisada, lo dejo. Sí, ya sin taco. No, pero es una vergüenza. Entonces vos te pones a pensar, sí, bueno, pero con mi plata, ¿qué hace? ¿Se invierte realmente lo que se tiene que invertir? ¿Se hace realmente lo que se tiene que hacer? Es una vergüenza. Se supone que la plata de los impuestos tiene que volver en obra hacia el pueblo. Y por ahí no se ve mucho eso, ¿no? Y ojo que fue reelecto el mismo intendente, pero apenas asumió y tenían los camiones, inclusive de los recolectores de basura, rotos. Entonces digo yo, bueno, menos mal que asumió el mismo. Claro. Porque si hubiese asumido otro, no sé qué pasa. Juntaremos en carretilla. Claro, sí, la verdad que... Pero sí, te da bronca, sinceramente, te da bronca porque no se hace, no avanzamos, no tenemos nada. Ese cine hace cuánto para que los chicos puedan salir y tener, por lo menos a los chicos chicos que hoy en día necesitan tener actividad extra, tal vez para distraerse con algo bueno. Y está todo en la deriva. Es una vergüenza total. Es lo que tengo para, por ahí de repente, para decir. Claro, ni siquiera las escuelas en condiciones tenemos hoy en día. No tenemos nada, por eso digo, vamos de peor. Claro. Y por ahí rellenan un bachecito. Pero esa calle que va al Siga, allá en los hielos, y ahí en la escuela, no se puede andar. No, no se puede andar. Se ve que los funcionarios pasan por otro lado porque... Y a lo mejor... Eso es un desastre como está, ¿no? Y la verdad que tendríamos que agarrar tal vez un poquito más los medios y empezar a golpearlo. Inclusive el mismo SIG de los hielos vio en las condiciones que están las paredes. Sí. Es un desastre, una vergüenza. Un desastre, una vergüenza total. Que me disculpe, como yo siempre digo. Eso ya depende del Ministerio de Salud, la provincia. Bueno, se ve que Vidal no anduvo por acá. Así que bueno, pero tiene sus asesores, que tampoco parece que andan, ¿no ven eso? Ah, no, pero ellos ven lo que a ellos les conviene. Claro. Por ejemplo, hacer un choripán era más político que... Mi punto de vista, ojo. Sí, sí, sí. Entonces digo, yo no... Seguimos siendo exactamente lo mismo. De los 42 años que llevo acá y amo Río Turbio y cuido Río Turbio porque es mi vida. Yo siempre le decía a mis hijos cuando van a estudiar, vos te vas a ir a estudiar. No, jamás me vas a escupir a Río Turbio. Sí, sí. Porque yo muchas personas que conozco decían, ¿no? Mi hijo se va porque acá es un... No voy a decir la palabra porque no es así. No hay futuro y un montón de cosas. Y sin embargo, todos están dependiendo de la empresa porque ni siquiera pudieron estudiar. Claro. Y a mí eso me duele. Me toca porque digo yo, hay que respetar y cuidar. Claro. Porque es así. Es lo mismo que siempre... Yo a veces digo y me acuerdo de las épocas de la empresa cuando hacíamos esas marchas, esos paros que nos juntábamos allá. que muchos se fueron de donde más les necesitó la empresa, pidieron el retiro, se fueron. Sí. Después volvieron, después de grande, vinieron a jubilarse nuevamente acá. Sí, después se fueron de nuevo. Sí. Pero jubilaron. Pero jubilaron. Sí. Pero esas personas usaron el mismo legajo de aquellos años que tampoco pueden... Claro. Yo no estoy de acuerdo que se le dé el mismo legajo. Claro. Sí, sí, sí. Porque tiene que volver a ganarse de cero. ¿Y sí? ¿No? Y así son muchas falencias. Se le ha dado mucha oportunidad. Sí. Y a muchos pibes nuestros no le han dado esa posibilidad de entrar a trabajar a la empresa. No, porque yo me acuerdo cuando estuvo Osuna, mi paisano. Ajá. Que dejo de serlo. Este, cuando él estaba de interventor, la gente llegaba del norte y entraban a trabajar en la empresa. Sí, sí. Sí. Y muchos van a escucharla o se van a acordar. Yo le dije a mi hijo, mira, si ustedes no pelean por su lugar, nadie lo va a hacer. Así que, júntense un grupo y vayan a cortar la calle o vayan a tomar la administración. Claro. Mi hijo consiguió trabajo así. Lo apoyamos nosotros desde afuera. Claro. ¿No? Pero, gracias a eso, él está trabajando. Pero hay que actuar de esa manera. Tenés que actuar. Que no corresponde. No te queda otra cosa. Claro. Sí, sí. O por ahí los gremios muchas veces dicen, sí, yo, la hija de mi llanabuel o el hijo de mi llanabuel entró a trabajar porque él se jubiló. Claro. Ninguno de mis hijos lo tomaron porque su papá se había jubilado. Claro. Entonces, por ahí muchas veces se dicen cosas que realmente no se hacen. No se cumplen. Y no se cumplen. Y mi hijo entró a trabajar así. Así también una vez viene y me dice, mami, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Ah, sí. Digo, mira, vos querías trabajo, vos me respondes. Claro. Tu papá, le digo, yo, tuvo 42 años de trabajo impecable. Nunca faltó un día. Su legajo. Sí. ¿No? Así que vos lo vas a responder. Así que ahora, bueno, por ahí me tira, viste, pero se pone la ropa y se va. Acá hay muchas cosas que no se cumplieron, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día igual estaba leyendo ahí en las redes sociales que el gremio ATE le reclama, ¿no? Al gobernador, a Vidal, que se respeten los estatutos de las empresas, donde dice que cuando se jubila el padre tiene derecho alguno de los hijos a entrar a trabajar a ese lugar. Y eso no se respeta. No. No se respeta. No, no. Yo hablo con conocimiento de causa, porque yo me jubilé hace nueve años y ninguno de mis hijos entró donde yo trabajaba. Exacto. Pero han entrado un montón de gente que nada que ver. Exacto. Y bueno, pero, y Vidal, lamentablemente, por ahí dice una cosa y hace otra. No está haciendo cumplir eso. Seguimos lo mismo, Vidal. Seguimos lo mismo. Seguimos lo mismo, porque prometen una cosa y después hacen lo que se le cante. Sí, sí. Es la realidad de nuestros políticos. Nuestro, digo yo, acá local, porque, bueno, alguno lo tuve que votar, porque no tenés opción. Claro. Ahora, el más arriba, y no, no gasto mi voto. Claro. Pero lo estoy padeciendo igual. Claro. Es así. Doña Zulman, ¿cómo ve usted el lugar donde tenemos, bueno, donde tenemos la historia de nuestro pueblo, no? Donde tenemos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros seres queridos. El cementerio. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué condiciones lo ve usted? Y la verdad que está muy dejado. Es muy, muy dejado. Yo pienso que ese lugar se tiene que cuidar como cualquier otro lugar. Primero porque parte de, justamente parte de Río Turbio, de nuestra historia, de lo que fuera, están ahí. Por lo menos una vez al mes, tenés personal, mandás a cortar el pastito, mandás a hacer algo. Hay montones de, que no, ni siquiera las cruces tienen, no sabés si lo estás pisando, estás caminando por encima. Y a veces depende mucho igual de los familiares, ¿no? Que no van, no se acercan. Sí, 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 hay mucho, hay mucho que falta ahí. Eso yo siempre rescato porque yo allá en el Chaco, la misma municipalidad se encarga de hacer esa limpieza. Va a cortar una vez al mes todo el pasto. Cuando va a llegar el Día de los Difuntos, a todo le hace poner las cruces que faltan, va y se lo coloca. Es muy poco detalle. Aparte de eso, hace una cruz con cualquier pedazo de palo, simplemente para estar presente. Bueno, no sé en ese aspecto cómo funciona la verdad. Ahora hay un montón de chicos jovencitos que están ahí en el cementerio y están trabajando bastante los chicos. Están cambiándole la cara a eso, ¿no? Se preocupan bastante. Yo el otro día anduve también ahí, que fui, bueno, al sepelio de una vecina. Y, bueno, me encontré con la sorpresa de nuestro amigo, compañero Luis Nol. Luis Nol tenía la lápida con el nombre, con todo su dato, la fecha de él, de nacimiento, fallecimiento, todo eso. Y no la encontré, no la vi. Quedó una fosa como que es un NN. Y le pregunté a uno de los chicos, a Matías, le pregunté. Me dijo, no, si yo la guardé. Dijo, la placa la guardé yo porque la volteó el viento y se rompió, se partió. Pero, así que, bueno, ahí tenemos que hacer algo nosotros, bueno, lo que éramos sus amigos, compañeros de Luis, por lo menos para ponerle una crucecita con su nombre. Porque si no va a quedar una tumba que la gente va a andar después pisando por ahí porque no... Y sí, y así pasa, pasa mucho. Y tengo conocido de años que yo decía, te dedicas y te vas a caminar de una punta al otro. Y digo yo, pero entonces, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está? Y te perdiste porque no tiene nada. Entonces, es como que... Y sí, pasa mucho por la familia. Y sí. Por lo menos ponerle la cruz y marcar bien el nombre para que uno sepa. Sí, no, yo he visto también algunos nichos. Mucha diferencia. Sí, yo he visto algunos nichos de gente que falleció hace años. Sí. Ni siquiera le han puesto todavía la tapita, ni una foto, nada. Sí, nada, nada. Uno sabe que el vecino es fulano el que está ahí porque conoce. Claro, claro. Pero, ¿la familia? No. Después le echamos la culpa a la muni. Y la muni... Exacto. Y sí, yo siempre digo, ¿por qué somos tan dejados? Claro. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Porque a mí, por ejemplo, me gusta vivir en casa limpia. Claro. ¿No? Bien ordenado. Y digo, y de la misma manera tiene que ser ahí. Sí, es un mínimo lugarcito donde uno hay que tenerlo limpio, pintado, cuidado. Claro. Porque es lo que se merecen. Claro. Una vez alguien me decía, una vez alguien me dijo, ¿vos querés saber cómo vamos a tener el pueblo de ahora en adelante? Dice, fíjate quiénes son los candidatos y cómo viven los candidatos, cómo tienen el patio de su casa, cómo tienen el frente de su casa. Así como tienen la casa los que son candidatos ahora, así va a estar el pueblo y se llegan a entrar todos. Y cuánta razón que tiene a veces, ¿no? Porque uno por ahí dice, la casa de fulano. Bueno, otro que yo me queda en la duda, no en duda, sino que ya te sobrepasa ese local que hicieron ahí al lado del cementerio, porque para mí es un local, de ahí no sale. Dos años hace que está parada esa obra. Bueno, y se prometió semejante cartel. Lo sacaron al cartel ahora. Sí, de vergüenza. Lo sacaron. Seguro van a poner otro con otro precio y un montón de cositas más. Porque, ¿quién era que se dedicó a hacer esa obra? ¿Y desde cuándo trabajó? Sí. No, primero que nada. Presa de Zaidán. ¿Desde cuándo trabajó? Ah. Entonces, bueno, gracias a que fueron interventores, que estuvieron en esto, en lo otro, ahora resulta ser que todos los ríos turbios son de ellos. Ah. Ah. Y no le sacaba el cuero al resto. Claro, así es. ¿Usted vio cómo está la pared trasera del pabellón 7, en pleno centro de Río Turbio? Sí. Que se olvidaron de hacerla. ¿Qué pasó? Y a lo mejor vamos a tener que hacer, no sé, una feria de empanadas para que se termine, por lo menos. Esas son las obras que nos hacen acá, ¿no? Exactamente. Y uno más de quejarse no puede hacer, porque ¿qué va a hacer uno? Bueno, lamentablemente yo siempre digo, muchas veces también, ¿de qué no podemos quejar tanto? Sí, igual no te dan bolilla. Claro. Entonces, sí, bueno, hoy en día, por ejemplo, uno mínimo, ¿no? Salen a cobrar multa. Me parece perfecto cuando no estacionan bien. Claro. En eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero, así como cobran multa, ¿qué arreglen esas calles? Claro. Yo no lo he escuchado en este tiempo al señor intendente, no lo he escuchado hablar. Claro. Yo no lo veo por donde camina. Entonces digo, ¿para qué se volvió a poner al frente si no hace nada? Claro. Porque no hace nada. Ahora, por ejemplo, viene en septiembre, venimos. Es lo mismo que en septiembre tenemos el Día del Estudiante, tenemos la Sanidad, el Día del Docente, tenemos el Día de los Jubilados, todos. Digo yo, ¿se estará haciendo algo para los jubilados? ¿Se irá a hacer algo? No pasa nada, ¿no? Que en realidad para mí tiene que ser, cada centro tiene que ocuparse de su gente, para mi punto de vista. Claro. ¿No? Pero siempre estamos colgados de algo. Claro. Yo no hace mucho que discutí con uno fanático de ATE. Claro. ¿Cuánto quilombo hizo ATE para sacar allanado del hospital? Por ejemplo, cuando tenía el parquecito. Ah, sí. Sí, los juegos esos. Sí. Para hacer ese mamarracho y quedó ahí en la nada. Claro. Hubieran dejado los jueguitos. ¿Dónde usted vio ATE que tiene un buen local? Ah. ¿Dónde lo vio ATE usted que es solidario? Ah, no, no. Hoy en día es una vergüenza. Sí. A veces se salva porque, bueno, tiene varios locales. Claro. Se salva en ese aspecto, ¿no? Pero, ¿y el resto? Ah. Profesional y técnico que tiene su local acá arriba, frente al cementerio. Bueno, ese también está bastante dejado porque tenemos, yo en su momento estaba encargada del tema, después cambió la comisión, me retiraron del lugar y después a mí no me gusta cuando hay mucho egoísmo. Claro. No me gusta cuando somos un grupo y todos los grupos tenemos el mismo derecho. Claro. Cuando empiezan a que sí, soy yo, o lo hice yo, o esto quiero yo. Todo yo, yo. Todo yo. Sí. Entonces ahí directamente me hago un lado. Claro. Porque a mí no me gusta trabajar así. Claro. Hoy en día ese centro, teniendo el presidente, tenés el vicepresidente que hace año que están, vos no lo escuchás, no sabés en qué momento está abierto. Claro. No entre más. Claro. Porque hay muchas cosas que no me gusta y así vamos perdiendo. Cuando ya las cabezas principales ya se nos están yendo. Porque ahí todo eso estábamos cuando con Nieto y todo eso. Don Suárez. Estaba Don Suárez, mi jefe. Emilio Martínez también. Claro. Entonces era como que se mantenía, era otro. Ahora, vos no cobras el sueldo, por ejemplo, y el gremio es lo que menos, o el centro de jubilado, o tu presidente, ni siquiera se lo escuchás. Claro. Sí, bueno, sí, mira, vamos a plantear esto, vamos a pelear por esto, vamos a hacer esto. No lo ves. Claro. Entonces hasta eso estamos perdiendo mucho. Ah, sí, sí, la verdad que cambia todo, ¿no? Sí, es increíble, porque si vamos a empezar a renombrar. Sí, sí, sí. Ya con los baches tenemos demasiado. Y sí. ¿Cómo ve, Río Turbi, usted en lo que respecta a seguridad? ¿Ve un pueblo seguro o no? ¿O no tenemos la seguridad como antes, que antes uno dejaba la puerta sin llave, dejaba la llave del auto puesta? Y hoy en día me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente hasta eso también creo que se nos está escapando. Se nos está escapando porque al no haber, porque es lo que más se cambió, la falta de respeto. Claro. Donde no hay respeto, entra todo. Claro. Porque yo me junto con dos o tres y tengo derecho de hacer lo que se me cante. Claro. Y si vamos a lo que es la policía, ¿por dónde lo ves caminando? Ah. Tal vez como en Buenos Aires, cuando hay una marcha están en el centro. En el centro nada más. Y después no lo ves. Ah. El resto no pertenece al pueblo. No, no pertenece al pueblo. Claro. Lamentablemente. Y la policía está fallando muchísimo en ese aspecto. No están haciendo los controles como realmente tienen que hacer. Ah. Lamentablemente estamos yendo mal. Ah. Mal. Doña Azul Macase ha prometido, por ejemplo, bueno, se prometió la nueva entrada al pueblo, se prometió una nueva planta potabilizadora de agua, se prometió una planta de tratamiento de los residuos, se prometió un destacamento policial en el barrio Hielos Continentales, un cuartel de bomberos, y no pasa nada con eso. ¿Cómo ve el tema de tantas promesas que no se cumplen? Bueno, por eso decía hace un rato, ¿no? Me parece que a ellos son lo que les falla la memoria. Claro. Porque se promete tantas cosas, y fíjese que si uno hace una sola persona que salga y levante la mano y tire la idea de hacer un beneficio, todos nos unimos. Claro. Entonces me parece que ahí vuelve a fallar un poco a quien uno votó. Claro. Porque uno los vota, ¿y dónde lo escuchas? ¿Salen a apoyar algo? Claro. Entonces tenemos que hacer una campaña solidaria para juntar fondos, para comprar esto, para armar tal vez un colegio, para armar un equipo en el hospital, tiene que ser todo solidario. Claro. Y lo que se votó hoy en día, los concejales, yo no lo he escuchado a ninguno de los concejales tampoco. Claro. Eso era lo bueno que tenía Seidán, porque para hablar huevada salía y hablaba huevada. Sí, sí. O no. Sí. Entonces, bueno, en ese aspecto era uno de los expertos en hablar, de chamullar. Sí, sí. Lo mismo que Carlón Chogodoy. Claro. Carlón Chogodoy es para salir y hacerse ver. Pero después de actuar las cosas como tiene que ser, no. Ahora se puso todos concejales nuevos. Claro. ¿Y qué te vendieron cuando hicieron propaganda de política? Nos vendió lo mismo que nos vendieron hace 40 años, porque siguen sin figurar. Claro. Porque no actúan realmente como tienen que actuar. Es más, una de las concejales se fue rapidito. Sí. Renunció y se fue. Tenemos cuatro concejales todavía, porque todavía no se puso, no asumió el que tiene que reemplazar a esta señora. No pasa nada. Claro, claro. ¿Estamos? No, la verdad que es mucha falencia. Claro. Tenemos un mensajito, dice, saludo a la señora. Sí, es cierto, dice, años atrás el escuadrón de gendarmería salía semana y media a limpiar parte del pueblo y San José. Sí, teníamos el barrio más bonito y el escuadrón de abajo lleno de flores y plantas, dice, un mensajito. Están mandando la gente, ¿no? Son cosas que uno recuerda y ahí tengo fotos con todo eso. Tiene fotos, ¿no? Y actitudes, por ahí digo yo que qué bueno, qué bueno sería volver a eso, por lo menos tener limpio, volver a recuperar un poco el respeto, la educación. Claro. Me encantaría porque yo espero que todo sea la misma cosa. Claro. Entonces, como que ver que todo se devorone, digo, ¿para qué tenemos que votar? Claro. Hace poco, igual, unos dos añitos atrás, dos o tres años atrás, cuando lamentablemente fallecieron estos dos chiquitos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que se ahogaron ahí porque andaban jugando con el trineo. Muchos políticos y funcionarios, inclusive de la policía, ¿no? El superintendente de bomberos de la provincia de Santa Cruz, bueno, acá el intendente y varias autoridades, dijeron que se iba a acercar todo el dique, se iba a poner seguridad, alumbrado. ¿Lo habrá llevado el río? No se ve nada, no se ve nada. No. No se ve nada. Y fallecieron dos chiquitos. Sí. Por eso digo que muchas veces se toca el tema en el momento y después se olvidaron todo. Sí. Pero a la hora de darnos clase no quieren que suba uno a hacer política y, ah, todo Río Turbio no tenemos memoria. Lo único que tiene memoria son ellos. Claro. Y no es así porque hay gente que tiene muchas memorias. A la memoria se le va a ellos, enseguida se le va. Sí, sí, sí. Entonces son muchas cosas. La verdad que a mí me da pena. Me da pena, me da bronca, me duele mucho de tantas cosas. En 42 años que estoy acá, no pueda, no pueda darme el gusto de salir y caminar feliz de la vida. Venir turista, mostrarle, acompañarlo. Vos en cualquier pueblito de la provincia, no me gusta comparar. Claro. No, pero en cualquier lugarcito de la provincia vos te vas, tenés tu guía, así sea un caminito de piedras para llevarte a mostrar una cascada, tenés, pero tenés limpito, tenés todo ordenadito, tenés todo prolijo. Acá menos mal que tenemos el tren turístico, que ese, bueno, todos los días está haciendo viajes con los turistas, ¿no? Ahí está otra. Promesa. Otra promesa. Por eso digo, yo no, la verdad que me cuesta, me cuesta creer de ahora en más este... El paseo del dique. Escuchar. El paseo del dique quedó lindo también. Sí, el paseo del dique. No saben las flores que hay ahí. Y nos siguen mintiendo, ¿no? Nos siguen mintiendo. Nos siguen mintiendo y no les da vergüenza, ¿no? A toda esta gente y se siguen acomodando. Sí. Y, bueno, y uno la tiene que ver, la tiene que ver pasarnos más todas estas cosas, ¿no? El pueblo limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia, ¿sí? Es muy lindo el verso ese, pero de ahí a que cambie, ¿no? La realidad no pasa nada, ¿no? No, no, no. El turista lo primero que hace cuando viene entrando Río Turbio, ¿con quién se encuentra? Con el señor basural allá en el matadero. Y viene esparcido por todo lado. Claro. Viene esparcido por todo lado, porque se supone que eso hace años que ya no iba a ir más en ese lugar. Claro. Y, sin embargo, vos ves los recolectores de basura, llenan su container y para allá se van. Claro. Y yo tengo una frase de una chica, no voy a decir el apellido, pero me dice, yo siempre quemo la basura. Claro. Digo yo, antes de ver todo ese cartón melodeando a mi pueblo, ese plástico melodeando a mi pueblo, digo yo prefiero quemarlo. Está bien, contamino tal vez. No, pero, si no, ¿qué hacemos? No. Verlo días, meses, años, acumulado, desparramado. Claro. Entonces digo, no, yo prefiero hacer esto. Y me dijo ella, si yo te tengo que denunciar y te voy a denunciar. Le digo, bueno, listo. ¿Sabes qué? Le digo, si me querés denunciar, me denunciás. Claro. Pero yo mi pueblo quiero limpio. Claro. Y sí. Y ahí se terminó el asunto. Hay que denunciar también a los que queman cubierta cuando hacen algún reclamo, que también contaminan. Claro. Y mucho peor. Y a veces son los mismos gremios los que queman cubierta. Sí. Hay que predicar con el ejemplo igual, ¿no? Así que bueno. Es un combo de todo por ahí. Ahora está, por ejemplo, él no me pagó en tiempo y forma, empiezo a hacer paro. Claro. A hacer retenciones. Que yo no lo veo mal. Claro, no, no. Es un derecho que tiene el trabajador. Es un derecho, exacto. Pero bueno, cuando me tengo que poner las pilas, tampoco te guíes por cualquier pavada. Claro. Porque si no, uno levanta la mano y hoy uno tiene y ya todos están en el mismo. Entonces digo yo, hay que separar las cosas, cada cosa en su lugar. Sí. Porque es obvio. Sí, sí. Pero así como vamos, no sé. Doña Azulma, ¿cómo ve el tema de los servicios? ¿Usted cuando lava la ropa le sale blanca, le sale negra, marrón? ¿Cómo tiene el tema del agua en su casa? ¿Es un buen servicio el tema del agua o no? No tanto. Ajá. No tanto, porque sale marrón a veces el agua. Claro. Y yo, por ejemplo, en lo personal, que no tengo tanque intermediario, y bueno, se han teñido blancos en marrón. Claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Según ellos nos aconsejan que está en perfectas condiciones. Que es potable todo el agua. Que nos prohíben ir a buscar agua en el albirtiente para tomar porque están fuera de... Sí, sí. ¿No? Que no es apta, dicen. Exacto. Y sin embargo, tenemos agua en calidad. Claro. Sí, sí, sí. Pero en la casa tiene sus días que realmente es un desastre. Claro. Limpieza general se tendría que hacer por lo menos una vez al año, ¿o no? Sí, sí, más vale. Sí, sí. Si no le cuesta nada, pienso. Claro. Hay que hacer limpieza en los tanques, en las cañerías, todo eso, ¿no? Claro. Sí, claro. La verdad que es un desastre en todo. Sí, sí. Doña Zulma, la gente de ATE hace un tiempito atrás, dos años más o menos, dos o tres años atrás, junto con, bueno, la gente de ATE con la municipalidad que llevaron adelante este proyecto. Bueno, no lo llevaron adelante. Fue un proyecto que presentaron, prometieron, dijeron que se iba a hacer en homenaje a los 14 mineros, las famosas paradas urbanas. Solamente seis se pusieron. De las seis, solamente dos llevan el nombre de los mineros. Faltan ocho. Y hay una que está repetida, tiene el mismo número. La de la escuela 54 es la 14, la que está frente a Olliquil también es la 14. y se frenó todo. ¿Cómo es esta promesa por parte de un gremio? Que tanto se llenan la boca hablando de sus muertos, sus compañeros de trabajo, y no pasó nada con esto. Y no reclaman tampoco, y no se hace. Bueno, digo que seguimos poniéndolo en la misma balanza. Porque si se dice una cosa y no se avanza, a lo mejor la memoria también se le fue. Y total, los 14 ya no están. ¿No? El que se fue, se fue y listo. Pero, ¿cómo hacen para mejorar? Tampoco lo intentan. Claro. Si se equivocaron o por X motivo no pueden avanzar, pero que no se le pasen los años y... Hay seis y solamente tienen nombre. Miguel Cardoso, que es la número uno que está en Julia Dufour, y tiene nombre la de Don José Chávez, que es la 14, una de las dos 14, que está frente a Olliquil, que lleva el nombre de Don José Chávez. Las otras cuatro, tanto cuesta, digo yo, ponerle el nombre a esas cuatro, que vayan con el material ese donde va el nombre, y que le pongan el nombre. ¿Y no será que está muy caro la pintura? Porque la verdad que no, no, no. A mí me cuesta creer que no cumplen con esto, ¿no? Y se llenaron la boca hablando que los 14 mineros, que las casillas, que en homenaje a ellos, y no pasa nada. Bueno, vio, ahí está la organización que falta, porque si ellos se organizan a empezar y terminar ese trabajo y después agarrar otro, no. Ellos picotean por todos lados. Entonces, si lo viste allá en la esquina, lo viste en la otra cuadra, lo viste en dos cuadras más arriba o más abajo, ellos están trabajando. Pero ¿se termina bien lo que empezaron? Tampoco. No, no se termina. No se termina como la obra del cementerio y un montón de cosas más, que no se terminan. No, no, no. Entonces digo, bueno, ¿por qué no hacen? Es lo mismo que hablamos, por ejemplo, que yo reniego, ojo. Claro. Yo reniego cuando hay nieve. Claro. Yo son a una, dos de la mañana, estoy limpiando toda mi subida. Y después recién me voy y me acuesto. Claro. Dejo todo limpito mi vereda, porque se supone que ahí te cobran multa y qué sé yo, ¿no? Bueno, pasa el maquinista, porque como él está sentado, él no mueve el dedo, ni la mano, ni nada. Claro. Pasa la máquina, te volvió a tirar toda la basura en tu subida. Sí. Al otro día vos tenés que volver a levantarte con la pala nuevamente. Ah. ¿No? Pero ¿es necesario que se haga esas cosas? Claro. ¿Por qué cuando hay mínimo, años que espero? Claro. Ese trabajo que lo hagan bien. Y sin embargo no lo hacen. Claro. Tienen esa maquinita. Vi que andaban dos, cuatro, igual con la pala. Sí, andan con los cuatro. Bueno, ¿por qué no limpiar primero la vereda donde caminamos los peatones? Claro. Porque hay mucho, está bien. Yo en mi frente me ocupo a limpiarlo yo. Sí. ¿No? Le mantengo limpio la vereda al peatón que camine por mi vereda. Tranqui. Pero ¿y en otro lado donde a ellos le corresponde? Claro. No se hace tampoco. No se hace. Enfrente a los colegios. Claro. Digo yo, tenés esa máquina chiquita, no podemos seguir siendo tan bruto. ¿Y sí? Porque eso ya es ser bruto. Claro. Digo, tenés todo. Y bueno, está bien. Si le tenés que pagar extra a un personal, pagalo extra. ¿Usted cree que se respetan acá las ordenanzas o no? Las ordenanzas son las que sancionan los concejales. ¿O es un trabajo medio al pedo, como quien dice que hacen los concejales? No se respetan. ¿Usted cree que se respetan o no las ordenanzas? No. Las ordenanzas las hacen ellos para cumplir los días que se tienen que juntar. Ah. Porque después no es válido. Ah. Porque no se respeta, no se cumple. ¿Se cuida la plata del pueblo, lo que uno paga? No, no, no. No se cuida, ¿no? A eso estuve pensando. Justamente hoy cuando comentaba decía, ¿me conviene pagar todos mis impuestos en un solo pago? Claro. O lo voy pagando todos los meses en cuota. Porque mi plata no está reflejada de mis impuestos. Ah. ¿Dónde se refleja? Vio usted, doña Azulma, usted recorre algunas calles, los famosos reductores de velocidad, lo de plástico amarillo, totalmente destrozado. La misma máquina. La misma máquina, la municipalidad lo rompe. Pero ni siquiera tienen la delicadeza, por ejemplo, de ir en algunas calles. Ahí está la calle que está entre la José María Moyano, la que está entre la Jorge Ñuber y la Ramón Castillo, la que baja del Zóin para abajo. Sí. La diagonal esa. Están todos los pedazos. Sí. Por lo menos que vayan y los saquen, porque van atornillados. Sáquenlo, pero que no dejen eso todo destrozado, los pedazos tirados al costado de la calle. Por lo menos que tengan la delicadeza de sacarlo, porque se va a ver mejor la calle sin eso que dejen esos pedazos. Claro, claro. Sí, eso es algo igual que se malgasta después de todo, mis impuestos. Sí. Esos son los impuestos. Los otros días, usted sabe que frente a la escuela a las 60 y a la escuela 54, frente a esas dos escuelas, pisaron unos perros. Frente a las 54, pisaron un perro, lo mataron. Frente a las 60 también, pisaron un perro y lo mataron. Gente irresponsable que anda rápido. Ojalá no vaya a ocurrir nunca cuando están los chicos saliendo o entrando a la escuela, ¿no? Porque justo frente a dos colegios. Exactamente. Es un peligro. Sí. A veces veo que están los controles porque me toca ir a buscar a mis nietos y esas cosas. Pero sí, hay mucha imprudencia. Hay mucha imprudencia. No entiendo por qué no esperar cinco minutitos e ir más despacio, respetar al otro. Es lo mismo cuando hay ese deshielo que te abarca toda la calle el agua y pasa mientras más rápido y te baña, porque me lo han hecho varias veces. Y yo digo, listo. La próxima me agarro una gomera y le rompo el paraíso. Y miran por el espejo encima para ver. Sí, y lo disfrutan. Sí, se divierten. Sí, sí. Y nunca tenemos a mano un inspector ahí que le baje la caña a esa gente, ¿no? No, no, no. Los inspectores igual, caminan ahí en el centro nomás a ver si estacionan bien. Claro. Y es donde se mueven. Claro. Después el resto, no. Claro. Por ahí a veces la salida del colegio o la entrada del colegio, algunos están, llegan algunos tarde sobre la hora, pero bueno, ahí están. Claro. Pero no hay mucho en ese aspecto y creo que personal tienen. Claro. Creo que tienen personal. Gente hay, sí, sí. Pero es un combo. ¿Cambiaremos alguna vez? Ojalá, ojalá que se cambie, ¿no? Porque uno cambia a los políticos y otra vez se equivoca. Claro. Y así estamos. Creo que no vamos a equivocar, creo que toda la vida, en ver a qué gente votamos para que realmente nos representen. Claro. Sí, sí, la verdad que tantas cosas que hay por hacer, ¿no? ¡Uh! Y el tema de la salud, ¿cómo lo ve, doña Zuma? ¿Cómo ve el tema del hospital? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué para usted, cuál sería la prioridad hoy dentro del hospital de acá de Río Turbe? Bueno, te soy sincera, como soy una persona muy sana, no sé los movimientos del hospital. Claro. Sinceramente, te digo. De que uno va por ahí a visitar a alguien y ve algunas decadencias y sí, se nota. Claro. Se nota bastante. Claro. Entonces, bueno, uno hoy en día, yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando se inauguró este hospital con todas las pantallas, las televisiones, los jueguitos de sillones, de mimbre, todo que teníamos. Pero no me acuerdo quién fue que dijo que era el hospital más grande y con todos los chiches y con todos los aparatos que teníamos, ¿no? Pero sí... Me acuerdo yo. Sí, bueno, no me acuerdo quién lo dijo. Hubo uno, un intendente. Su paisano, ¿no fue su paisano? Bueno, por eso... Que dijo, tenemos el mejor hospital de la cuenca con el mejor equipamiento y ojalá esté siempre lleno. Ahí la cagó. Bastante. Ojalá no lo tengamos que usar, ¿no? Sí, pero fíjese lo que es, hoy en día, ¿qué podemos decir? Si vos te, de golpe, llegas a tener un mínimo, este, enfermedad que te sale, ¿dónde te llevan? ¿Dónde te mandan? Claro. Entonces seguimos, ¿dónde estaba lo bueno que teníamos? Claro. ¿Y por qué retroceder si éramos los mejores? Acá tendríamos que tener el famoso tomógrafo, el resonador, y no lo tenemos todavía, ¿no? No, no. No lo tenemos. Entonces decir, bueno, sí, si éramos número uno, ¿por qué retrocedimos tanto? Claro. Y eso que hemos tenido a Néstor Kirchner en el gobierno nacional, Cristina Fernández dos veces presidenta de la nación, gente de Santa Cruz y Río Turbio, ¿no tiene esos aparatos? No, no, no. Y éramos los mejores. Cuando se inauguró éramos los mejores. Un mes después seguíamos siendo los mejores. Claro. Y hoy en día no tenemos nada. Ah. Entonces no tienen que mandar para otro lado. Sí. O sea que sí, bueno, que Dios te acompañe. Claro. Sí, sí. Y allá anda, si conseguís la atención, el turno, el gasto que te implica, la movilidad, la movilidad, es todo un tema y sin embargo no hay uno que se ponga firme y realmente seamos los mejores. Claro. Doña Zulma, ¿usted cómo ve el tema de las cooperadoras? Porque vio que hay cooperadoras en la escuela, cooperadoras en bomberos, cooperadoras en el hospital y parece ser que hay algunos funcionarios que creen que los de la cooperadora son los que tienen la obligación de solucionar el tema. Me parece que la cooperadora, como lo dice la palabra, coopera, no es que tengan la obligación, ¿no? Y las cooperadoras trabajan muchísimo, ¿no? En el tema del hospital, por ejemplo, en las escuelas, bastante trabajan. Pero, ¿corresponde o no que las cooperadoras se tengan que estar haciendo cargo de lo que le corresponde al gobierno provincial? Y no, la cooperadora es exclusivamente para dar una mano en X tema. Ellos están más para el tema colegio o tema hospital, no para cubrir gasto que no corresponde. ¿Se queda sin tinta la computadora a la cooperadora que se haga en cargo? Claro. Eso depende, tiene que proveer el... Claro, eso depende totalmente de afuera. Claro. No, depende de la cooperadora. La verdad que una vez se piensa lo que consigue la cooperadora, después capaz que lo facturan ellos como que fue gasto del gobierno provincial. Exacto. Y nada que ver. Exacto. Acá llega un mensaje, dice, en el jardín Fuerza Aérea hace unos años sacaron las baldosas que estaban sana en la entrada y nunca más las pusieron. Están guardadas en la parte trasera del jardín. Qué tal, ¿no? Nunca las pusieron las baldosas. La sacaron y las pusieron atrás, pero donde tienen que estar puestas no están. Exactamente. Y así va faltando, así van empezando los baches. Claro. Claro. Qué dejadez, ¿no? No, es demasiada dejadez. Otro día yo hablaba de la escalera que está ahí en la entrada del cementerio. La escalera esa cuando uno sube. Sí. Están todas las baldosas esparramadas, sueltas, tiradas por todos lados. Y el correo. Ah, el correo. Qué buen tema. El correo. Ese paredón, yo digo, ¿hay un encargado? Ah, claro. Y sí. Escuchen el mensajito. Época de sillas voladoras, dice. Y del hospital. No hay muebles de esa época. Se llevaron todos. Mensajes que están enviando. Sí. Se llevaron todos. Qué bárbaro, ¿no? Así estamos. La silla voladora. Esa fue la versión de mi paisano. Ah, sí. Bueno. O de Menem. Quedó, quedó, quedó como chiste. Sí, yo digo, la verdad que esa escalera, ¿hay un encargado? ¿Hay un jefe o hay una cabeza? Claro. Al menos quiero creer. Yo creo que en los 42 años que estoy, el correo se pintó una sola vez. Quiero creer, inclusive. Y hay una pared que usted la ve, vio cómo está. El paredón, justamente. Está que se cae. Sí, está que se cae. Pero entonces, ¿para qué está uno en la cabeza? Claro. Si él es el que tiene que contratar a alguien para que lo solucione. No le da vergüenza, digo yo, ver su pueblo así. Creo que vamos a tener que empezar a cambiar la historia un poco de Río Turbio, sino que vamos a tener que empezar a poner de nombre. Sí. ¿Qué hiciste por el pueblo? Claro. Y sí. Porque de tantos políticos que cruzan, que se llenan, que deje algo bueno. Y sí. Que no nos dejen en decadencia o por lo menos que pongan la firma, inclusive con un poco de vergüenza, tal vez. Claro. Que lo ponga la firma públicamente, viste. Sí. Doña Zulma, ¿usted cree que se perdió ese valor que teníamos antes, no? Como, por ejemplo, de luchar y defender su pueblo, uno que peleaba por todo, ¿no? Ahora, qué sé yo, echan 10, 20 personas del trabajo y nadie dice nada, la gente no se mete. No, parece ser que ya se terminó el tema ese de la época de mujeres en lucha, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Se terminó esa época que ya parece que cada uno cuida su quintita nomás y listo. Exactamente. Bueno, pienso que ahí tiene que ver mucho el que cambió un poco también ya la generación. Porque si salimos los viejos, me incluyo, ¿no? Si salimos por ahí, siempre tenemos a alguien que no tire la piedra. Claro. Y yo siempre me acuerdo de la afinada Elba. Ella era que... Doña Elba Mendoza. Sí, ella era la que remarcaba. Y siempre escuché también, ¡ay, ya esa vieja! ¿Viste? Entonces, hoy en día, yo en lo personal, me cuido mucho en querer salir a hablar. Claro. Porque voy a tener... Porque igual hay que ser corajudo para poner la cara y hablar, así como lo hace usted acá. Claro, porque vos decís, bueno, vos vas y charlas, da tu punto de vista. Y alguien se molesta. Y alguien se molesta. Y lo único que tiene el trabajo, antes de apoyarte, es decir, bueno, sí, mira, sí, porque esta todo se queja, porque esta... Pero si no te quejas, cuando te toque realmente a vos el problema, ¿con quién vas a contar? Claro. ¿No? Y eso es lo que se terminó hoy en día. Claro. La nueva generación se toma las cosas del yo. Ah. Ah, si yo estoy bien, ya está. Es lo mismo que pasa en el gremio, y yo siempre digo, es lo mismo que pasa hoy en día por ahí de repente en la empresa igual. Claro. Antes eran los señores mineros, señores, con toda la palabra. Sí. Hoy en día son los pobres mineritos. Claro. Quieren cobrar y viven quejándose que no tengo, que me falta, que... Y sin embargo, la ropa que le da la empresa, las 24 horas del día con la misma ropa. Claro. Y por ahí, porque tengo conocimiento de muy cerca, no se van o hacen este, como este que se llama, de las horas que lo retienen. Ah, sí, sí. Hora restringida, no sé, algo así, bueno. Bueno, porque no tienen zapato, o porque ya el buzo está hecho bolsa, pero sin embargo, hasta eso no se cuida. Antes se trabajaba, era viernes, los buzos lavaditos, colgaditos, y hasta el lunes que no iban a trabajar, nadie vestía en esa ropa. Claro. Pero ahora no, usted ve a un muchacho de la muni barriendo las calles con una campera de ICRT. Sí. A todos los albañiles lo ve con campera, con buzo. Sí, con campera. Yo veo gente particular por ahí, como dice usted, haciendo alguna pared, changa, y con una campera de servicios públicos. Sí. Al final uno no sabe... Claro, terminá sin entender realmente quién es el que valora y cuida su trabajo en todo. Otro día vi a un capatá, vi a un capatá de la parte de obra de la municipalidad con una campera de ICRT, y él es capatás, y está en la municipalidad. Y dije, ponete una campera de la municipalidad, no una campera de ICRT. ¿Dónde representan cada sector de trabajo? Claro. Porque eso se llama respetar el sector que vos correspondés. Sí, sí. Bueno, hoy en día todo eso. Yo me acuerdo cuando mi marido trabajaba, traía la camioneta en la casa y yo tapizaba los asientos de las camionetas de aquella época de la empresa. Cómo se cuidaba. Hoy en día no se cuidan. No hace mucho tiempo subía una camioneta porque me acercaron. Asco esa camioneta adentro. Una vergüenza. Digo yo, tampoco se cuidan hoy en día. Total es del Estado, hay que romper. Es del Estado, exacto. Hay que romper. Totalmente, no me toca el bolsillo, está bien. Yo veo mucho que andan en las camionetas de la empresa a todos los que da, pero en su camioneta particular andan a vuelta de rueda. Exactamente, exacto. Es como que esperan ir a trabajar, total no pagan combustible, no pagan nada. Yo lo mío lo cuido, lo de la empresa no. Es más, sé que han chocado colectivo y todo eso, ¿viste? ¿Por qué no le hacen, el que chocó el colectivo, por qué no le hace cubrir un 50% para que empiece a cuidar? Tampoco lo hacen. Entonces, como que estamos en un sistema que ya, por demás, ha cambiado todo. Y hoy en día, lamentablemente, bueno, hay gremios que se prestan para defender lo indefendible, porque por ahí uno se ha enterado, igual, ¿no?, en diferentes instituciones. Fulanito de tal estaba de guardia y se fue de joda y andaba en pedo borracho y chocó la camioneta de la empresa y no pasa nada. Exactamente. Y no pasa nada. No pasa naranjo. Entonces, por eso digo, qué poco, qué poco somos responsables hoy en día. Sí, ojo, que nos levantamos como leche robida cuando nos toca el bolsillo. Claro. Cuando nos toca el bolsillo es lo peor. Claro. Ahí tenemos todo. Sí, sí. Si no tenían mufa, en ese momento lo sacás todo. Claro. Pero es así. Entonces, digo, yo ya se está terminando mucho todo esas cosas. Y es lamentable, ¿no?, porque la próxima generación, ¿qué hacemos? Ah. Tenemos que permitir todo. Ah. Y sí, así es. Doña Azulma, ¿usted qué le pediría a nuestro funcionario para Río Turbio? Usted como vecina, como una vecina que hace 42 años que está acá, que se va a quedar acá, que tiene su casa acá, sus hijos acá, sus nietos acá, toda una vida acá. ¿Qué le pediría a nuestro funcionario que hagan qué para Río Turbio, que hagan qué por su barrio, que hagan qué por el pueblo? Bueno, yo en lo personal me encantaría ya que dejen de mentir, que inviertan mis impuestos en algo que yo pueda caminar tranquila, que se cumplan, si hay tantas leyes, ordenanzas, lo que fuera, que realmente se cumplan. Pero primero que nada ellos me tienen que demostrar que ellos son los ejemplos. Claro. Porque yo no puedo pagar una multa o no estoy dispuesta a pagar una multa cuando ellos mismos no lo respetan. Claro. Si no tengo una lamparita y tengo que pagar una multa, que me demuestren ellos que todas las lamparitas se encienden. Claro. Sí, así es. Eso me gustaría y que, bueno, que realmente dejen de ser tan, este, de repente egoísta y que se pongan a limpiar el pueblo y a lo que nos merecemos. Una calle limpia, que invite a los vecinos, que salgamos a plantar plantas, árboles en las avenidas, que le demos otro aspecto. Ah. Eso me gustaría. Antes se veía. Antes se veía mucha gente que peleaba y luchaba, hacía campañas de limpieza, pero se cansaron porque mucha gente que iba y limpiaba el bosque de duendes y resulta que después iba otra gente ensuciada. Sí. Y uno se termina cansando, ¿no? Sí, sí, sí. Se termina cansando, ¿no? Como estas chicas que pelearon tanto para que hoy en día tengamos en Río Turio la sala de hemodiálisis, ¿no? Claro. Que hacen cosas que les corresponde a los funcionarios, ¿no? Claro, claro. Y la tienen que hacer un vecino, un vecino común. Y sí, por eso digo que hagamos una campaña, nosotros vamos a tener mejores resultados que ellos. Pero ¿y para qué están ellos? Claro. Si ellos están para darnos una mano. Está bien, hagamos campaña, bueno, que ellos nos ayuden en todo caso con un 50%. Claro. Con un 70%. Los otros 30%, los vecinos, somos solidarios. Claro. Y lo podemos aportar la otra parte, pero no todo cae sobre los vecinos. Ah, sí, sí, más vale. ¿Usted se siente representada, doña Azulma, por nuestros funcionarios, los que fueron electos por el voto del pueblo? No. ¿No se siente representada? Por ninguno. Ninguno. Ah. La verdad, no. Y creo que no soy la única. Claro. Entonces, me parece que seguimos postulándonos y diciendo tal cosa y son jóvenes. Ah. Entonces, si ellos mismos no tratan de cambiar, nunca vamos a conseguir, en realidad. Pero representación, no. Nada. Nada. Nada, nada. Así es. Doña Azulma, yo le agradezco que hayas venido a charlar con nosotros, con la audiencia, porque hay que ser bien corajudo para venir y sentarse y hablar y decir estas cosas, porque es como decíamos recién, después los miran mal a uno, esto, pesa crítica, pero el que tiene que decir las cosas las dice como son y no es para que se enojen. Y si alguien se enoja, problema de ellos. Claro, es que en realidad muchas veces no se trata de que si molesta, porque siempre van a ver molesto. Claro. Siempre va a ver molesto. Pero, bueno, por lo menos estoy tratando de empujarlo un poquito, que haga lo que dijo. Claro. Saliendo y diciéndolo mis versiones, o lo que yo veo, lo que quiero, o lo que me imagino. Pero ellos se ve que no necesitan solamente el apoyo del voto, sino que tenés que estar remarcándolo siempre también. Y está bueno, está bueno salir y juntar por ahí de repente los que quieran venir y dan su punto de vista y se les remarca siempre. Y para los funcionarios, recordarles, la frasecita esa, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, porque que le hagan honor a las palabras de su líder político, como fue Perón. Claro, que aprendan ya, realmente tenemos que poner un poquito de arena y transformar. Porque si llegamos a transformar nuestro pueblo, va a ser una belleza como tanto de las provincias, por más pequeña que sea. Y sí, 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 así tiene que ser. Pero tenemos que trabajar en conjunto. Y eso es lo que hoy en día no hay, la oportunidad de trabajar en conjunto. Claro, tienen que cumplir con la palabra empeñada a los políticos. Porque soy yo. Bueno, doña Azulma, le agradezco nuevamente que haya venido, ¿no? Bueno, muchas gracias, la verdad que a veces hace bien, hace bien y bueno, hay que seguir invitando. Sí, sí. Y que sigan viniendo y a ver, para ir escuchando de otra parte, a ver qué piensa, qué opina, qué quiere mejorar también. Y tal vez de esa manera podemos juntarnos mucho más a mejorar. Ya que ellos no están para mejorar, tal vez los vecinos lo podemos hacer. Bueno, Coqui, nos vamos a la tandita. Coqui, de la hora 15 ya venimos con el programa. Tiempo 95.5 en tu aire, FM Tiempo, NRF 321, Río Turbio, Santa Cruz. Tiempo 95, información y música, la mejor.